Venga, vámonos. Giovanni, afina la SG. Bueno, esto fue en el año 87. Rafa Basa y Paco Jiménez, que está en el orden de hacer la radio, nos presentaba, y así está tocando el Giovanni. Fijaros en cómo digita el Giovanni. Subiendo muy deprisa me va a la mitad del camino. Pregunto dónde vamos, me dicen escalera hacia el cielo. Testigo que allá arriba están todo el día retando el rosario. Y lo que quiero yo es ser tocando. ¡Eh! ¡Vamos! Con mi amigo Levi y Bonham y Kevin Moore. Y el teclista de los Parfels, el señor John Lord. ¡Vamos! ¡Eh! El amor me acorre ya. ¡Vamos, Gerardo, que no te oigo! Preparo la guitarra para ensayar. ¡Alba, tú sí! El amor me acorre ya. Mi barrio y mi pueblo a los que quiero más. Demasiado joven para otra dimensión. Pero es que a mi lado seguiré haciendo rock and roll. ¡Eh! Me encuentro feliz porque cuando me fui a todos os vi. Ya me estoy preparando el disco de Ontebril. He tocado el tema de la copia con ella. Esperando que os guste una vez más. ¡Vamos! El amor de la copia con ella. ¡Arriba! ¡Arriba! Andy, ven aquí. Guitarra, ¡vamos! ¡Rápido! El amor me acorre ya. Un barrio y un pueblo a los que quiero más. ¡La guitarra! ¡Joddy! ¡Eh! ¡Vamos! iré. Ve la copia con ella, ¡Ven ahí! Es altísimo ladrón! ¡Ven! ¡Ven ahí! Í! ¡Ven ahí! No pasa nada ahora. ¡Ven ahí! ¡Ven a Formeacornela! Bye! ¡Ven a Lacombeacornela! ¡Ven ahí! Gracias a todos los empresarios, a todos los músicos que me he entendido, a todos los seguidores, a mi familia, a todos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué? ¿Es que no lo podemos hacer otra vez? ¡Otra vez!